Sobre el escenario reitero, participantes número 61, conjunto de Malambo por Resistencia, El Capataz. En esta fiesta, señores, yo les quiero contar lo que es el hombre criollo, el criollo del lugar. Soy nacido en esta tierra, he criado junto a Pianar, si andar solo por el monte y a los bacheros pinar. Pardamontes y Coleto, delanta el poncho y sombrero, la pincha bien criolla que tiene todo chaqueño. Vamos mi tierra querida, nunca te podré olvidar, porque soy hombre sencillo, yo soy criollo del lugar. ¡Veta chaqueño! ¡Veta chaqueño! ¡Gracias! 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 Nosotros, nosotros somos chaqueños y eso, entiéndanlo Como nuestra lengua lo explica, nuestra tierra es chica Pero algún día, algún día es el mayor Que llevar siempre en alto las costumbres de mi tierra Yo soy chaqueño, pego el grito donde quiera Y llevaré siempre en alto las costumbres, las costumbres de mi tierra Cuando salgo de mi rancho, me voy al monte a campear Con mi caballo en sillao y un lazo para enlazar Son las costumbres de mi tierra que nunca voy a olvidar ¡Fuerza, abeño, no se quiere! ¡Fuera! 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 ¡Gracias!